Yo tengo derecho a repreguntar y a que usted abunde en la explicación. No es que yo quiero que usted se refirme y diga, bueno, sí, pues la verdad yo creo que la señora X es... Pero llama la atención lo brusco del cambio y por supuesto que todos cambiamos, pero hay algo permanente también en nuestra personalidad. Usted, en su interés por el emprendedurismo, es consistente y sigue siendo el mismo a lo largo del tiempo. Entonces no me diga que una persona no puede arrastrar a lo largo de su vida convicciones y sensaciones que lo acompañan hasta probablemente la tumba. Entonces es legítimo que yo le pregunte si esas que acabo de mencionar siguen siendo parte de sus convicciones. Correcto, y yo lo he respondido en tres oportunidades y la responderé en cuatro, en cinco o en seis. Y también... Seguramente, porque a otras personas se lo van a preguntar. Pueden pedir disculpas porque es algo muy machista, es algo muy latino. No queremos pedir disculpas. ¿Y sabe qué? Uno tiene que pedirle disculpas siempre. Yo siempre le hablo a los emprendedores y siempre les digo, cuando te equivoques como líder, como jefe de una empresa, pídele disculpas a tu gente. Pídele disculpas porque eso no te hace peor, te hace mejor. Y necesitamos disculparnos en el Perú hace tiempo que necesitamos disculparnos. Hay quienes no quieren, porque quedarse en el rencor es quedarse en el fastidio y no nos va a permitir avanzar, no nos va a permitir ni remontarnos y ni siquiera poder comentar sobre lo que necesita el Perú. El Perú lo que necesita es reactivarse ya. Muy bien, vayamos a eso que está mencionando usted ahora último. ¿Cuál va a ser su aporte, entendemos que dentro del paradigma de la idea del emprendedurismo, al plan de gobierno? El principal problema que existe hoy en el Perú y que se va a agrandar es el problema del desempleo. A mí no me gusta verlo como problema, me gustaría decirlo, vamos a ver el asunto de generar empleo. No estamos en una recesión, como nos quiere hacer creer el gobierno, o los políticos no dicen mucho porque quizás no lo entenderán mucho. Estamos entrando en una depresión económica, una depresión que nos va a costar años y lo que tenemos que hacer es generar empleo. Y hay dos formas grandes de generar empleo en el Perú y podemos entrar en el detalle en algún momento en esto. Desde el Estado, yo no soy un amante de las intervenciones del Estado como no lo es usted, pero desde el Estado de esta vez tenemos que hacer excepciones y tenemos que crear grandes programas de empleo. Y desde la gran empresa privada. ¿Cuál es la gran empresa privada? No es la grandaza. La gran empresa privada en el Perú es la pequeña, mediana y microempresa, la gran empleadora, que hoy día sale, y es perseguida por los municipios, que ZUNAT, ahora sí, ZUNAT les ha dicho, sí, sabes que te voy a perdonar tus impuestos, de repente, sí. Que en plena pandemia ZUNAT dijo, vamos a ver quiénes están poniendo avisos en Internet para vender sus productos. Necesitamos que la gente emprenda rápidamente y eso lo vamos a hacer nosotros. De acuerdo. Nano, pero hay otros problemas presentes en este momento que se están tratando, por ejemplo, en el Congreso. A propósito de la reforma pensionaria que está en marcha y lo que se conoce del proyecto que impulsa la comisión encabezada por Carmen Omonte. ¿Qué cosa piensan ustedes? ¿Qué cosa proponen? ¿Y qué piensa de la performance de la actual bancada fujimorista en el Congreso, a propósito de todos esos temas? Bueno, yo creo que Dieter Columbus ha dado una posición bastante clara alrededor de los temas de las AFP. Yo no soy un vocero político de la actual bancada, pero creo que esta bancada está demostrando bastante coherencia en defender los temas económicos, en defender el sistema y el modelo económico que tenemos. Y creo que por ahí estamos demostrando estos cambios que existen en el fujimorismo. Son cambios que yo he escuchado, que yo he hablado y con los cuales estoy muy de acuerdo. Por ejemplo, el hecho de que apoyasen con sus votos la suspensión del cobro de los peajes durante la pandemia, ¿eso le parece realmente serio económicamente? ¿Le parece que estaban demostrando desde la bancada una consistencia con las ideas económicas que estaban, por ejemplo, detrás de la Constitución del 93? Bueno, ahí estamos hablando de un tributo menor. Yo lo que me he referido es a los temas económicos mayores. Es decir, son populistas en asuntos menores, pero son ortodoxos en asuntos mayores, ¿eso es lo que me está diciendo? Yo creo que en asuntos menores uno no es populista. En asuntos menores, son asuntos menores. El populismo se trata de políticas de Estado que distorsionan la mente de la gente y hacen creer que el Estado les va a dar todo. Una pregunta que tiene que ver con la coyuntura política actual. ¿Qué cosa piensa que debería ser el fujimorismo? ¿Qué cosa piensa usted que debería ocurrir en general a propósito de la nueva iniciativa de vacancia presidencial que está en marcha? Yo no soy miembro ni del partido ahora. ¿Pero qué piensa? Me quiero inscribir y no soy miembro de la Comisión Política. Esos temas se los dejo a la Comisión Política. Soy muy respetuoso y lo he sido siempre. De todos estos sitios... ¿Pero tiene usted una opinión al respecto o no? Sí, pero no la voy a decir porque creo que tengo que respetar. Cuando sea militante, seré aún más disciplinado. Bueno, si de usted dependiera, si usted estuviese sentado en el Congreso, ¿cómo votaría? Cuando esté sentado, le contaré. Muy bien. Eso es lo que hace un candidato. Decirle al electorado, no les voy a decir lo que pienso, pero una vez que sea elegido, eventualmente, se los contaré. No es de coyuntura lo que uno tiene que hablar. Uno tiene que decir las cosas hacia adelante. Esta votación va a tener lugar el lunes. Eso es hacia adelante. No, hacia adelante en lo que necesita nuestro país. Y para mí, me ha gustado que podamos partir de este tema, que es el tema de encontrarnos, de encontrarnos entre los peruanos y de mirar hacia adelante y no estar echándole sal a la herida. Yo estoy seguro de que usted, por ejemplo, sí sabe cuánto es el sueldo mínimo en este momento en el país, ¿o no? Bueno, 849.5, mejor lo rondemos en 850. 930, ¿no es la cifra que corresponde? Sí, 930 es la que sacó el gobierno de ahorita. La última cifra es 930, 850 es la anterior. Está usted mirando para atrás, entonces no para adelante al dar esa cifra. Muy bien, muchas gracias al empresario Hernando Guerra García por esta entrevista. Suerte en su emprendimiento político. Nos vemos. Muchísimas gracias. Gracias. Nos vemos nosotros también mañana aquí en de 6 a 9. Buenos días.